Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Como ya dije en el último vídeo, una vez terminados los top por puesto, voy a empezar con una serie de vídeos de 11 históricos. Voy a empezar por los dos equipos de mi ciudad, de mi provincia, el Betis y el Sevilla. Hoy hago el Betis, el próximo será el Sevilla, porque quien dice Betis dice Sevilla y viceversa. Dejarme en los comentarios de qué equipo queréis que lo haga, dejarme también vuestro 11 histórico, pero sobre todo de qué equipo o qué países queréis que los haga. Lo haré de la siguiente manera, haré una pequeña introducción con los palmarés del equipo y demás. Y luego puesto por puesto haré una serie de menciones y me quedaré con uno que será el que ponga en el 11. Explicado esto no perdemos más tiempo, vamos con ello. El Betis tiene una liga, dos copas, dos finales de copa más, ocho participaciones en la UEFA, que ahora se llama Europa League, una participación en la Champions, dos participaciones en la Recopa de Europa, en la UEFA lo más lejos que ha llegado, octavo de final, en la 95-96 contra el Girondín de Bordeaux, de Lizarazu, de Dugarri, de Zinedine Zidane, que llegó hasta la final, en la 98-99 contra el Bolonia, que llegó a ser semifinalista, y en la 2013-2014 la más reciente contra el Sevilla, que perdió por penalti. En la Champions, como he dicho, solo tiene una participación, que en la 2005-2006 se quedó en fase de grupo, le tocó un grupo complicado, tuvo al Liverpool y al Chelsea, y en las dos recopas de Europa que jugó, llegó a cuartos de final, en la 77-78, eliminando al Milan, incluso en 16-savo. El entrenador de Aker Milan, Nils Liedon, que es una de las mayores leyendas del fútbol sueco, dijo que el Betis por aquel entonces tenía el mejor centro del campo de Europa, ahora hablaré de esos tres centrogampistas, obviamente. Y en la 97-98, donde lo eliminó el Chelsea, que a la postre fue campeón. Vamos con el 11 y empezamos con la portería. Podríamos hablar de Tony Prats, el portero de finales de los 90 a principios de los 2000, que juega un par de UEFA. Tony Dobla, el portero campeón de Copa en 2005, y el que jugó la Champions en la única temporada que el Betis jugó a Champions. Antonio Adán, que llega en el mercado de invierno de la temporada 2013-2014, se consolida como el portero titular que juega a esa Europa League, y está también en la 17-18, temporada maravillosa del Betis de Setién, que clasifican a la Europa League la última que jugó el Betis hace un par de temporadas. Pero me tengo que quedar con el Nahola, ¿no? El campeón de la primera copa en el 77, de hecho marca un gol en esa tanda de penaltis, porque en esa tanda de penaltis hubieron 328 penaltis, tuvo que tirar hasta los porteros. Es el portero que elimina al Milan en la Recopa de Europa que he comentado antes, y está muchos años, hasta juega un par de UEFA más y todo, se retira en el año 85 jugando a la UEFA, siendo portero titular con 37-38 años que tenía ya. En los laterales de derecho hay un duelo, bueno, un duelo. Para mí está claro, pero hay dos que tienen posibilidades de estar en el 11, y son Fernando Varela, que empieza Hugo en un minuto a partir de la 2001-2002, y ya en la 2002-2003 se consolida como titular. Es el lateral derecho campeón de Copa, que juega a Champions y demás. Y Francisco Vizcoso, Paco Vizcoso, que era el lateral derecho de la primera Copa. Tenemos a los dos que ganaron la Copa, y en esa tanda de penaltis que he dicho marca el último de Herbeti. Luego tenía que fallar Birbao para que ganase Herbeti, falló y ganó Herbeti, pero el último penalti de Herbeti lo marcó él. Su última temporada es la 81-82, en la que Herbeti se clasifica para jugar a la UEFA, pero él ya jugaba bastante menos. Y mi elección es Paco Vizcoso. En el lateral izquierdo podemos hablar de Juan Manuel Cobo, que es el capitán de la primera Copa, es el que levanta el trofeo. Robert Yarni, el croata, que está desde el 95 hasta el 98, siempre titula indiscutible, y de hecho en el verano del 98, que todavía estaba en Herbeti, que ahí fichó por el Madrid, pues con Croacia en el Mundial llegó a semifinales. Luis Fernández, que juega algo al principio, empieza a coger minutos, en la 98-99 ya es titulada, hasta el año 2003, esos cinco temporales, en el lateral izquierdo indiscutible de Herbeti, ya después gana la Copa, juega Champions y demás, pero ya no era titular, ya estaba más mayor y jugaba menos minutos. Y no me puedo quedar con otro que no sea Rafael Gordillo. En el once va Rafael Gordillo en el lateral izquierdo, el de las medias bajar, que corría la banda durante todo el partido, para arriba, para abajo. En la Copa del 77 todavía no era titular, era muy joven, pero ya en el 78, en el equipo que elimina el Milan, era titular, que fue durante muchos años, pasó por el Madrid, pero volvió a Herbeti, porque es un Bético de siempre. Tiene 75 partidos con España, y en la Eurocopa del 84, que pertenecía a Herbeti, juega todos los partidos de esa Eurocopa, y no juega a la final por una sanción. Vete a saber lo que hubiera pasado si hubiera jugado a la final, no digo que hubiera ganado España, obviamente, pero, ¿quién sabe? En centrales podemos hablar de Jaime Sabaté, titular entre 76 y 78, probablemente las dos mejores, o dos de las mejores temporadas de la historia de Herbeti. Alex, uno de los centrales de principios de los 80, que hizo pareja con Diego Rodríguez Fernández, que como curiosidad, estuvo seis años en Herbeti, y después se fue a Sevilla, donde estuvo ocho años. Juan Ureña, que cuando era titular, a principios de los 90, eran unos años un poco grises de Herbeti, varias temporadas en segunda, y luego, en la segunda mitad de los 90, pues era suplente, porque la pareja de titular era Juan Merino y Tomás Olía, que estuvieron ahí, cuando Herbeti llega a la final de Copa en el 97, juega un par de UEFA, la Recopa Europa en la 97-98, que los elimina el Chelsea en cuarto, y de los más recientes están Rivas y Meiji, de la primera mitad de los 2000, campeones de la segunda Copa y participación en la Champions, aunque Meiji jugaba mucho lateral derecho, porque con Rivas y otro Xabá, del que vamos a hablar ahora, era un poco complicado. Vamos a hablar ahora, porque mi pareja de titulares sería Biosca, que era la pareja de Sabaté, que he comentado al principio, que era titular a finales de los 70, en esas dos temporadas, que Herbeti gana la Copa, juega a la Recopa Europa eliminando al Milan y demás, y Juanito, que era la pareja de Rivas, y por eso Meiji tenía que jugar de lateral derecho. Juanito estuvo 8 años en Herbeti, y estuvo en la selección, 26 partidos, y formó parte de la Eurocopa de 2008, lo que pasa que solo jugó un partido cuando España ya estaba clasificada, pero bueno, estaba ahí en la plantilla, jugó y todo, y es campeón de Europa. Vamos con el centro del campo, no lo he dicho todavía, la formación es 4-4-2, entonces hay un doble pivote y dos bandas, voy a hablar primero de los que estarían en el medio, de los pivotes, medio centro, medio centro ofensivo y demás, y después hablaré de las bandas. Estaría por ejemplo Juanjo Caña, que estos 10 partidos, empezó a finales de los 90, y estuvo a mediados de los 2000, con el que ganó la Copa y demás. Arzu, que es pieza clave en ese equipo de principio, mediados de los 2000, a la banda, que pertenecía a ese centro del campo, que he dicho antes, que Liedon dijo que era el mejor de Europa en ese tiempo, el de las 77 y el de las 78, dos de las mejores temporadas de la historia de Herbetti, Antolin Ortega, que era esencial en Herbetti de primera mitad de los 80, con el que jugó un par de UEFA, y Alexis Trujillo, que tres cuartos de lo mismo, pero en la segunda mitad de los 90, también jugó un par de UEFA y demás, y también era pieza fundamental. También quiero hablar de dos leyendas, que no ganaron nada con Herbetti, pero que jugaron a un nivel tremendo, porque son dos de los mejores jugadores que han pasado por Herbetti, como son Luis Aragonés, que estuvo tres años entre el 61 y el 64, 41 goles en 93 partidos, y Luis del Sol, que estuvo en la selección, y estuvo luego en el Madrid, en la Juve, en la Roma, una carrera bien repleta. En la parcela un poco más ofensiva está Capi, que estaba en ese centro del campo con Arzu, y otro del que había hablado después, de principio y mediado de los 2000. Rogelio, Rogelio Sosa, 2-10 en partido, tercer máximo goleador de la historia del club, y es el único que tiene 16 temporadas, el que más temporadas tiene en la historia del Betis. Formaba parte también de esos años entre 76 y el 78. Y Gabriel Carderón, que es un 23 veces internacional por Argentina, subcampeón del mundo en el 90, jugando, no es que fuera suplente ni nada, y el club donde tiene más partidos en su carrera es el Betis. Y ese doble pivote con el que yo me quedo, los que yo pongo titular son Javier López, es el quinto con más partidos, y yo diría que fue el más clave en esa primera copa del 77, porque el partido queda 2-2, 1-1 y en la prórroga 2-2, y él marca el 1-1 en el partido, y el 2-2 ya casi al final que lo mandó a los penaltis. Y Marcos Asunzao, que como he dicho antes, Arzu y Capi jugaban en el centro del campo, pues con Asunzao le pegaba la farta de manera asombrosa, al estadio callado cuando iba a tirar una farta, porque sabían que esa era ocasión clara de gode, fue internacional con Brasil, y al igual que Carderón, que por cierto también tiraba muy bien la farta, el club donde más jugó es el Betis. En las bandas podríamos hablar de Parra, que con Antolín Ortega y Gabriel Carderón fue clave en esa mitad de los 80, con los que jugaban dos UEFA. Benjamín, Benjamín Zarandona, que hizo una gran primera temporada, la 98-99, año en el que el equipo jugaba a la UEFA, ya luego tuvo problemas con lesiones y demás, y algunos los podréis conocer porque es colaborador en Deportes 4. Finidi, que es muy querido en el Betis, estuvo 4 años, venía de jugados finales con el Aya, de ganar la de la 95, y de perder la de la 96, famoso por su celebración ahí con el sombrerito. En la final de Copa del 97 marca el 1-2, que parecía que iba a ser título para el Betis, pero luego el Barça empata y gana en la prórroga. Es uno de los mejores jugadores nigerianos de la historia, también es uno de los mejores jugadores que ha pasado por el Betis. Y otro que debería de haberlo sido es de Nilsson, que en su día fue el fichaje más caro de la historia, 32 millones de euros, tenía muchísima calidad, hizo un gran mundial en el 98, el que Brasil fue subcampeón, lo fichó el Betis, estuvo en el mundial de 2002, que Brasil ganó, aunque no era titular, pero es que era muy irregular. Y yo me quedo con dos de las mayores leyendas del Betis. Uno es Cardeñosa. El centro del campo ese que hablaba antes, que Liedon lo puso como el mejor de Europa, era a la banda, Javier López y Cardeñosa. Como habéis visto, a dos los he puesto, y al otro no lo he podido poner, primero porque quería variar un poco, y aparte que Asunsao es mucho Asunsao. Cardeñosa es el tercero que más partido tiene en la historia del club, siempre titular, excepto al final, en su última temporada, 84-85, que el equipo estaba jugando UEFA, que ahí tenía muchos problemas con lesiones y demás, ya estaba mayor, pero si no, siempre titular. Y por la otra banda, como no, Joaquín, Joaquín Sánchez, de momento es el segundo con más partido en la historia, pero vamos, va a coger una ola más pronto que tarde. Sigue en activo, al igual que Gordillo, es uno de esos hijos pródigos, que se fue y luego volvió, y con la selección es 51 vez internacional, y estuvo en ese Mundial de 2002. De hecho, la famosa jugada, una de las jugadas más polémicas de la historia de los Mundiales, por lo menos jugando España, es esa que se va por la banda, y centra, y marca moriente, que dijo el árbitro que había salido el balón, pero no había salido. Bueno, si no la conocéis podéis buscarla, pero vamos, es bastante conocida. Y llegamos a los delanteros, al gol, y si hablamos de gol, tenemos que hablar de Jorge Molina, que es el quinto máximo goleador de la historia del club, y secundó muy bien a otro Xavader, que quizá hablemos ahora después. Edu, el brasileño, que fue uno de los mejores jugadores, en esa época de mediados de los 2000, pero que tenía que jugar mucho de extremo, de segundo punta, porque era un poco complicado, jugar de delantero, y en el otro extremo estaba Joaquín. Era un poco complicado jugar de delantero, porque estaba Ricardo Oliveira, que solo tuvo tres temporadas en el club, estuvo dos, se fue, volvió una. Fue el que marcó el 1-0, en esa fina de Copa en 2005, luego empató los Asuna, y el Betis ganó en la prórroga, y tiene 39 goles, en 76 partidos con el club. A los mejores matemáticas de ustedes, habréis dado cuenta, que el ratio es más de un gol cada dos partidos. Y llegamos a los tres, que para mí, son los tres mejores delanteros de la historia del Betis, he tenido muchísimas dudas, no sabía cuál deja fuera de los tres, y al final he dejado fuera a Pauly Rincón. Es el segundo máximo goleador en la historia del club, el primero en primera división, es el único pichichi que tuvo el Betis, 20 goles en la 82-83. Estuvo la década completamente entera de los 80, y jugó en la selección española, 22 partidos donde marcó 10 goles, aunque 4 de esos los marcó contra Marta en el famoso 12-1. Y los dos que pongo son Alfonso, Alfonsito, Alfonso Pérez. Diréis, ¿Alfonso Pérez me suena? Pues sí, el Coliseum Alfonso Pérez, el estadio del Getafe, lleva su nombre por él. Curiosidad, nunca jugó en el Getafe, es canterano del Madrid, pero nació en Getafe. Es el cuarto máximo goleador de la historia del club y marca el 0-1 en esa final del 97 contra el Barça, aunque bueno, ya lo he dicho antes, luego marca el Barça, marca Finidia, vuelve a empatar el Barça, gana la prórroga y demás. Es el máximo goleador de la historia del Betis en una temporada en liga en primera división, con 25 goles. Y como Joaquín y Gordillo, también se fue para volver, volvió, pero ya no era el mismo, ya era suplente y demás, pero bueno, se retiró en el Betis. Y el otro que pongo es Rubén Castro, ¿no? Al que secundaba a Jorge Molina, el máximo goleado de la historia del club, no podía dejarlo fuera. Además, no es por poco, o sea, tiene 147 goles y es el único que pasa a los 100. Por cierto, 147 goles en 290 partidos, tiene un ratio muy parecido a Arda Oliveira, pero con 200 y pico partidos más. Estuvo dos temporadas en segunda y en las dos temporadas Betis gana la liga. En 2011 marca 27 goles y en 2015 marca 31, en la que es el máximo goleador de la liga y es el récord en cualquier temporada de primera, segunda o segunda vez por un jugador del Betis. En primera, pues está un gol por detrás de Pauli Rincón, se quedó a un gol solamente. Y para completar un equipo, pues tendremos que poner un entrenador, ¿no? En los entrenadores pasa lo mismo que en los laterales derechos, hay un duelo. Y aquí sí que hay un duelo de verdad. Está Pepe Mel, que lo subió dos veces de segunda y en la 2012-2013 lo clasificó para la Europa League. Y Lorenzo Serraferré. Y yo me quedo con Serraferré porque lo que ha hecho es espectacular, ¿no? Sube al Betis a primera, lo clasifica para Europa, lo lleva a una final de Copa, se va. Luego vuelve, gana la Copa y lo clasifica para la Champions. Nada, mi entrenador para este equipo es Lorenzo Serraferré. Pues ya estaría, gente. Espero que les haya gustado. Ya sabéis que para el próximo viene el Sevilla, pero aún así, dejadme en los comentarios qué equipo o países queréis que haga y vuestro once también, por supuesto. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Un saludo.